Aquí están las informaciones más importantes de las últimas horas, sigue critica la situación en el frente de batalla, sobre todo para las Fuerzas Armadas de Ucrania, según los datos que están siendo entregados por parte de los medios eslavos, reseña que recientemente las tropas rusas lanzaron un ataque con el sistema de misiles táctico operacional conocido como Iskander, que iba dirigido hacia un centro de concentración de equipos extranjeros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así fue como lo, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. El Iskander-Oteark es un arma de alta precisión con un alcance de disparo de hasta 500 kilómetros. Este complejo es capaz de destruir casi cualquier objetivo, incluidos los puestos de mando enemigos, columnas de equipos y sistemas de defensa aérea. El arsenal de Iskander incluye proyectiles balísticos y alados. Estos misiles están equipados con falsos sistemas electrónicos de interferencia, lo que los hace prácticamente invulnerables a los sistemas de defensa aérea enemigos. Los misiles de crucero pueden volar a altitudes ultrabajas y doblarse alrededor del terreno, lo que los hace mucho más difíciles de interceptar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron Sebastopol por tercer día consecutivo según la información que está siendo entregada por parte del diario eslavo Avia Pro. Los editores militares dicen que por tercera noche consecutiva las AFU ataca Sebastopol, informa el gobernador de la ciudad. En base a los datos entregados por la cartera de la defensa de Rusia, se utilizaron armas pequeñas para repeler un ataque de vehículos aéreos no tripulados, UAV. Los restos de los drones derribados cayeron sobre la subestación de Sebastopol, provocando un apagón parcial. Alrededor de las cuatro hora local, se anunció que decenas de vehículos aéreos no tripulados y más de cinco barcos no tripulados habían sido destruidos. A las 6.30 horas, los canales de vigilancia informaron que el combate con los barcos marítimos no tripulados, BEC, se prolongaba desde la noche. Las imágenes de satélite muestran los resultados de ataques anteriores al aeródromo de Belbec, donde, según Tsargrad, se quemaron dos aviones. En el territorio de Krasnodar, hasta diez drones atacaron una refinería de petróleo en Oboros y Iskidós más en Toapse, provocando incendios. El Ministerio de Defensa de Rusia compartió un video informando que un total de 15 lanchas no tripuladas de la Armada Ucraniana fueron destruidas este jueves por un escuadrón de helicópteros de la aviación naval rusa en el Mar Negro, así lo mostró el Ministerio de la Defensa ruso. Fuentes de la inteligencia ucraniana reivindican ataques con drones en Crimea y Rusia. Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y de la Inteligencia Militar Ucraniana, GUR, reivindicaron este viernes en declaraciones a la agencia de noticias ucraniana Ucranform los ataques de anoche con drones contra objetivos militares y logísticos de la península ocupada de Crimea y de la región rusa de Novorosysk. La operación especial de hoy demuestra que los rusos no son capaces de defender sus principales bases navales en Sebastopol y en Novorosysk. Solo les queda esconder sus barcos de guerra en sus puertos interiores detrás de barcos civiles, dijo una fuente citada por Ucranform. Según estas fuentes, la Operación Conjunta de los Servicios Secretos de Kiev logró golpear una subestación eléctrica de la ciudad de Sebastopol, en la península ocupada de Crimea, lo que ha provocado cortes de electricidad en la ciudad. También el Ministerio de Defensa de Rusia publicó este jueves un video en el que se puede ver cómo los soldados rusos tomaban el control de la localidad estratégica de Rabotino, ubicada en la provincia de Saporosye, anulando así el único logro de la contraofensiva ucraniana. El asalto y la captura de los bastiones del asentamiento de Rabotino se acompañaron de ataques precisos con drones FPV y artillería, comunicó Defensa. Las imágenes muestran cómo los drones kamikaze alcanzan con precisión las posiciones ucranianas fortificadas, destruyéndolas. Según el comunicado del Ministerio, tras tomar el control de la localidad, los militares de la división motorizada de fusileros colocaron una bandera rusa en uno de los edificios, simbolizando el control total de esta sección del frente. Cabe recordar que Rabotino fue una de las pocas localidades que pudieron capturar las fuerzas ucranianas durante su fracasada ofensiva de 2023. Desde Kiev en las últimas horas, hace balance en Kharkiv, una de las declaraciones más fuertes es que Rusia ha expandido el frente otros 70 kilómetros. El jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirsky, ha hecho balance este viernes de la ofensiva que Rusia empezó en la región nororiental ucraniana de Kharkiv hace una semana, explicando que los ataques rusos contra el lado ucraniano de esa zona fronteriza han expandido el frente de guerra en otros 70 kilómetros. El enemigo ha expandido la zona de hostilidades activas en casi 70 kilómetros, para intentar obligarnos a utilizar un número adicional de brigadas de la reserva, dijo Sirsky, que ha estado trabajando en los últimos días sobre el terreno en Kharkov, en un comunicado publicado en sus redes sociales. Sirsky explicó que las fuerzas rusas en la zona han concentrado sus esfuerzos en dirección al eje Strylech-Lipsy y a la localidad de Bobchansk, la más importante de la zona fronteriza de la región de Kharkiv, informa F. El ejército ucraniano se está preparando para una gran ofensiva rusa que se espera para las próximas semanas. Según Reuters, la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Rusia, Fuerzas Armadas de RF, en la región de Kharkov se ha convertido en un problema grave para los oficiales del Estado Mayor Ucraniano. Al mismo tiempo, se está produciendo una concentración de unidades rusas cerca de la región de Sumy, lo que indica posibles preparativos para una ofensiva a gran escala. El ataque en la región de Kharkiv parece ser un intento de atraer a las reservas ucranianas a la lucha antes de que comience la principal ofensiva de verano. El miércoles por la noche, el ejército ucraniano dijo que sus tropas cerca de la ciudad de Kupyansk estaban siendo obligadas a retirarse a posiciones más ventajosas. Kupyansk se encuentra a más de 85 km al sureste de Kharkov. El jueves, el Estado Mayor de Ucrania dijo que Rusia estaba dirigiendo sus ofensivas más intensas en frente cerca de las ciudades de Pokrovsk y Kramatorsk en la RPD. La ofensiva de las tropas rusas no se ha debilitado desde hace varios meses y continúan intensos combates a lo largo de casi toda la línea del frente. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que las fuerzas rusas están mejorando cada día sus posiciones en el frente en todas direcciones y que la ofensiva será planificada. Rusia lanza al espacio varios satélites de uso militar. Las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron este viernes al espacio un número indeterminado de satélites militares desde el cosmódromo de Pretzetsk, situado en el noroeste del país, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram, Informa F. El 17 de mayo de 2024, desde el cosmódromo de Pretzetsk, región de Arhangelsk, fue lanzado un cohete portador Soyuz 2-1B con aparatos espaciales a bordo en interés del Ministerio de Defensa de Rusia, señala el escueto comunicado castrense. Los cohetes Soyuz 2-1B son capaces de poner en órbitas bajas hasta 7,7 toneladas de carga. Un cohete Soyuz 2-1B despegó este viernes desde el cosmódromo de Pretzetsk, en la provincia rusa de Arhangelsk, con el propósito de colocar en órbita satélites en interés del Ministerio de Defensa de Rusia. A medida que el cohete se elevaba, se pudo apreciar en el cielo una sorprendente medusa espacial. El fenómeno pudo ser visto por los habitantes de las regiones vecinas, primero se observó en el cielo una franja brillante y, posteriormente, apareció una burbuja que parecía inflarse. Este fenómeno atmosférico se produce cuando un cohete es lanzado en las horas cercanas al amanecer o al anochecer. La interacción de la luz solar con la columna de gases que emanan los motores forman una figura brillante en el cielo oscuro, que se asemeja a una medusa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comentó este viernes las declaraciones de su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas al territorio ucraniano para ayudar al régimen de Kiev. Al ser preguntado durante una rueda de prensa, celebrada en el marco de su visita a China, sobre si el ejército de Francia realmente llegará a Ucrania, el líder ruso señaló, no soy el presidente francés, no tomo decisiones, al respecto. Comentando la pregunta de si la realización de tal medida por parte de París significará una guerra directa entre Francia y Rusia, Putin afirmó, primero hay que obtener una respuesta, de Macron, a la pregunta sobre si sus tropas estarán en Ucrania o no, y luego consideraremos las consecuencias de este paso. Macron en repetidas ocasiones declaró públicamente que apoya el envío de tropas occidentales a Ucrania. Recientemente sostuvo que un contingente militar occidental puede ser enviado al territorio ucraniano si el ejército ruso logra romper el frente y si Kiev formula una solicitud al respecto. Indicó que no hay que descartar, a priori, la posibilidad de aplicar esta medida. Por su parte, Rusia advirtió que los militares franceses se convertirán en blancos rusos si aparecen en la zona de conflicto. Además, la semana pasada, Moscú anunció un simulacro sorpresa de preparación y uso de armas nucleares no estratégicas como respuesta a las declaraciones provocativas de determinados funcionarios occidentales.